a la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Cultura, Deportes, Entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente hoy lunes 29 de julio de 2024. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Hola, buenos días. Bienvenidos. Arrancamos. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, dice que la Comunidad Valenciana lidera la creación de empleo en este último año en España. Las pruebas de acceso a enseñanzas deportivas y artes plásticas y diseño para personas no tituladas serán comunes a los ciclos formativos de FP. El gasto del tomate para la tomatina 2024 lo pagará íntegramente la Diputación de Valencia. En Cultura, otra recién estrenada película llega al cine de verano mañana en el Auditorio de San Luis. Justicia Interior impulsa la formación de directores de festejos taurinos y policías locales para extremar la seguridad en Bousa al Carrer. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado que la Comunidad Valenciana lidera la creación de empleo en este último año en España. Así se ha pronunciado en el Foro Alicante organizado por el Club Información bajo el título Educación en Libertad. Durante su intervención, Mazón se refirió a los últimos datos de la encuesta de población activa, la EPA, que reflejan 97.600 personas empleadas más en el último año en la Comunidad Valenciana, así como el descenso del paro en el segundo trimestre del año en 42.000 personas, situando la tasa de paro en la región en el 11,7%. Mazón subrayó el buen comportamiento del empleo femenino que lidera tanto el crecimiento del empleo como la disminución del desempleo y señaló los buenos datos en todos los sectores productivos, especialmente en el turismo. De hecho, según los datos de la EPA, en el segundo trimestre se crearon 78.800 puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 2.376.700 personas ocupadas, lo que supone la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros. El empleo aumentó sobre todo en el sector servicios, con 43.800 personas ocupadas más, pero también lo hace en el sector construcción con 24.000 nuevos empleos y en el sector industria con 11.100 nuevos empleos. El jefe del Consejo aseguró que estas cifras son un trampolín para redoblar esfuerzos en incentivar la actividad económica, rebajar la presión fiscal, simplificar la administración, atraer la inversión y reforzar la educación enfocada al empleo con acciones como la reforma de la formación profesional. Mazón realizó estas declaraciones durante el Foro Alicante en el que intervino el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira. El jefe del Consejo puso en valor el papel de Rovira en las políticas del Consejo para la despolitización de las aulas, la libertad de elección y la universidad de la educación, la universalidad de la educación, al tiempo que destacó la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y la defensa por la conciliación familiar. El presidente estuvo acompañado por el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montés, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. En estos momentos la Comunidad Valenciana encabeza la creación de empleo y la reducción del paro en España. Entre todas las autonomías es la Comunidad Valenciana, en todo un año, quien lidera la creación de empleo. Yo me alegro especialmente de que esta bajada del paro sea especialmente relevante en mujeres y en jóvenes. Especialmente en mujeres y en jóvenes. Y yo me alegro mucho de que esta bajada del paro, que en estos momentos se sitúa en el 11,7 en la Comunidad Valenciana, nos sitúe en los mejores datos de empleo desde el año 2008, lo cual es un dato histórico. Es el dato de todo un año. Por tanto, está desestacionalizado, por eso está fuera de coyunturas y por eso es el inicio de consolidar una etapa de crecimiento del empleo, de la inversión, de la actividad económica y de la esperanza para muchas familias en la Comunidad Valenciana. Estamos muy satisfechos, pero sobre todo lo que estamos es comprometidos con seguir por este camino, porque mientras haya una persona en situación de desempleo, este gobierno va a trabajar sin descanso. Las enseñanzas de artes plásticas y diseño, así como las enseñanzas deportivas, coordinarán sus pruebas de acceso para alumnados sin titulación académica con la de los ciclos formativos de formación profesional, favoreciendo así la validez de estas para el acceso a cualquiera de estos estudios con la realización de una única prueba. La Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, traslado el jueves pasado a los sindicatos las instrucciones de ordenación académica y funcionamiento para el curso 2024-2025 de los centros que impartan enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, de las escuelas oficiales de idiomas y de los centros de enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Valenciana. Actualmente, las pruebas de acceso de FP son válidas para acceder a las enseñanzas deportivas y de artes plásticas y diseño. En cambio, las pruebas de estas dos enseñanzas no sirven para el acceso a la FP. Otra de las cuestiones que se trasladó es que el alumnado de enseñanzas deportivas y de artes plásticas y diseño que realicen prácticas formativas se incluirán en el Sistema de la Seguridad Social. Por otra parte, para simplificar la carga burocrática de los centros de enseñanzas deportivas, se contempla la prórroga de la autorización de flexibilización horaria del curso anterior siempre que se mantengan las condiciones por las que se autorizan. Se autorizaron dejando el trámite abierto para modificaciones y nuevas solicitudes. Asimismo, en las instrucciones de esta enseñanza se detallan de forma explícita determinados aspectos organizativos de la enseñanza semipresencial, como es el uso de guías didácticas y su contenido, el porcentaje de presencialidad, la obligatoriedad de la presencialidad en las pruebas de evaluación y número de convocatorias. Respecto a las escuelas oficiales de idioma, se incluye la enseñanza semipresencial para el próximo curso. Se trata de cursos de cuatro horas semanales repartidas en dos sesiones de dos horas. Una de las sesiones se realizará de manera presencial en el centro, mientras que la otra se realizará mediante trabajo autónomo en la plataforma educativa Aulés. Con independencia de los periodos de admisión ordinaria y extraordinaria, se matriculará al alumnado interesado hasta el 31 de enero de 2025, mientras existan vacantes. Las escuelas oficiales de idiomas podrán hacer tantos test de clasificación como sean necesarios para incorporar al nuevo alumnado. Asimismo, la Consejería de Educación organizará cursos de formación para el profesorado que imparta cursos semipresenciales y a distancia en las escuelas oficiales de idiomas. Actualmente ya está en marcha un curso en Alicante a distancia para 200 docentes. Otra de las novedades para el próximo curso es que el alumnado podrá consultar sus calificaciones parciales del curso que conforman la evaluación continua a través de la aplicación WebFamilia. Además, se controlarán las faltas de asistencia no justificadas con la finalidad de liberar estas plazas para que puedan ser ocupadas por otros solicitantes. Las novedades que se han dado a conocer a los sindicatos en la mesa sectorial destacan la coordinación de las pruebas de acceso, las enseñanzas de artes plásticas y diseño y las enseñanzas deportivas con las de acceso a la formación profesional para el alumnado que no dispone de ninguna titulación académica. Esta medida permitirá el acceso a cualquiera de estas enseñanzas mediante la realización de una única prueba. Por otro lado, se implementan medidas de simplificación burocrática en las enseñanzas deportivas, como la prórroga de la autorización de la flexibilización horaria. Además, el alumnado que realice prácticas formativas en las enseñanzas deportivas y de artes plásticas y diseño se incluirán en el sistema de la seguridad social. Y por último, siempre que existan plazas vacantes en las escuelas oficiales de idiomas con independencia de los periodos de admisión ordinaria o extraordinaria, se matriculará al alumnado interesado hasta el 31 de enero de 2025. Para ello, las escuelas oficiales de idiomas podrán hacer tantos test de clasificación como sean necesarios para incorporar al nuevo alumnado. ¡Suscríbete al canal! La Diputación de Valencia pagará íntegramente el gasto del tomate para nuestra fiesta más internacionalmente conocida, la tomatina. Así lo ha anunciado el equipo de gobierno en sus redes. A falta de exactamente un mes para que Buñol se tiña de rojo con su mundialmente conocida tomatina, los preparativos se aceleran y los más de 120.000 kilos de tomates, que por primera vez serán valencianos, se terminan ya de recoger para ir directos a las cámaras de frío. De variedad, pera no aptos para el consumo por el tratamiento fitosanitario que reciben de kilómetro cero, muchos de ellos ecológicos y con el punto de maduración perfecto para convertirse en la mejor munición de una fiesta que triplica en un día a la población de Buñol. Así son los tomates que durante este último mes se almacenan en cámaras de frío a distintas temperaturas para estar listos. El próximo 28 de agosto, un día para que el de la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, espera un llenazo por las calles del municipio valenciano que vende 22.000 entradas en una jornada en la que todavía cuenta con algunas por vender. Más de 2.200 indios, 1.800 japoneses, 1.800 estadounidenses, asistentes de decenas de nacionalidades confluyeron el año pasado en una tomatina que este 2024 está en conversaciones para que sea retransmita en directo por las televisiones de India y Japón, además de por la televisión pública valenciana Apunt. Es un día de mucho disfrute y mucha sociedad. Bromea Sanz que está esta semana, visitó, esta semana pasada, visitó junto al contagal de fiestas y tomatina, Sergio Galarza, uno de los campos de la empresa Frutas Masanasa. ¿Qué será la que surta de tomates por primera vez esta tomatina? La alcaldesa subrayaba que los tomates no aparecen de repente en los camiones, como tampoco el montaje de una cita que suma ya 77 ediciones, contando la de este 2024, y en la que el consistorio se centra en poner mucho orden entre tanto descontrol, dice. Pues Buñol pasa de los 9.800 habitantes a más de 30.000 personas. Para el adjudicatario Frutas Masanasa, la tomatina es una fiesta valenciana internacionalmente reconocida, y por ello Sergio Ribes, uno de los administradores de la empresa, explicaba que no dudaron en empujar por el contrato que se renueva año a año, y que incluye llevar a Buñol más de 120.000 kilos de tomates, que están en las mejores condiciones el próximo 28 de agosto. El jefe de ventas y producción de Frutas Masanasa, David Camarasa, explicaba que cultivan tomates de multitud de variedades, desde mucha miel a corazón de buey, pasando por negro de Crimea o cherry. Pero para la tomatina solo pueden entregar los tomates pera, porque así lo dictaminan los pliegos de la licitación que año a año convoca el Ayuntamiento de Buñol. Camarasa y Ribes insisten en que estos productos están hechos especialmente para la cita, tienen un tratamiento específico para que no hagan daño al ser lanzados, no son aptos para el consumo y desde ahora y hasta horas antes de la cita se guardan en varias cámaras de frío que ocupan 4.000 metros cuadrados y según la madurez de cada uno de los tomates se almacenan a más o menos temperatura. Dice, hay cámaras de varias temperaturas, faltan ya muy pocos por recoger y cada uno tiene un punto distinto de madurez. El que está más maduro se guarda a una temperatura más baja para que no siga madurándose, sino que se mantenga. Mientras que el que está menos maduro lo almacenamos a una temperatura más alta para que siga madurando y cuando llegue la fiesta esté en su punto óptimo, afirma Ribes. Son 120.000 kilos de tomates los estipulados por contrato, pero la empresa prepara alrededor de 150.000 kilos para que la calidad del producto sea la mejor y que sea una máquina la que escoja a los elegidos por el color y su madurez para que, como comenta la alcaldesa Virginia Sanz, evitar que los tomates puedan llegar en mal estado por pasar demasiado tiempo en los camiones. No obstante, la baza de frutas más sanasa es que estos tomates son de kilómetro cero plantados en las comarcas valencianas de Lortanord y La Ribera a escasa media hora de Uñol, por lo que destacan que elegirán los mejores tomates y los que puedan estar mermados de calidad los convertirán en abono para sus distintos huertos. No hay posibilidad de que las de la tomatina no estén en las mejores condiciones. Dice, nos dedicamos a grandes clientes y para nosotros es un orgullo estar en una fiesta. Sí, comenta Susana Ribes, otro de las administradoras, que recalca que proveen todo tipo de frutas a empresas de catering, hoteles y colegios y que esto supone un bonito reto al que nunca se habían enfrentado. El año pasado ya lo estuvimos viendo, pero por la sequía no pudimos presentarnos. Ribes también apunta que algunos de los múltiples campos que tienen por la provincia de Valencia son plenamente ecológicos, mientras que siguen impulsando en su base techos solares encima de las cámaras de frío para rebajar hasta el 80% del coste energético que tienen, lo que repercute en una mayor competitividad en el mercado. Para la alcaldesa de Muñoz es una alegría que los productores sean valencianos y destaca que esta fiesta lleva detrás muchas horas de preparación y en la que toman parte muchos aspectos que pueden pasar desapercibidos, como la limpieza o la seguridad, pero que contribuyen a que esta sea una fiesta internacional y reconocida en todo el mundo. De esa seguridad y del montaje se encarga el primer tenente de alcalde y el concejal de fiestas, y toma a Tina Sergio Galarza, que subraya que el pueblo entero es un bullicio de gente disfrutando y el impacto es enorme. Sin embargo, se marca un reto para los próximos años. Ahora lo que tenemos que intentar es que se queden varios días, tres o cuatro, en nuestro entorno. Después de muchos meses de trabajo, de realizar muchas gestiones, incansables, silenciosas, ajenos a ruidos y a críticas externas. Hemos conseguido y podemos anunciar que Diputación de Valencia será quien pague el tomate para esta edición, lo que supone una participación por parte de la Diputación y un ahorro para el pueblo. Este año podemos anunciar que para esta edición es una apuesta completamente valenciana, porque el tomate es de un pueblo de Valencia, apostamos por Valencia porque es producto local, producto de kilómetro cero, y con ello conseguimos que sea más sostenible. Podemos anunciar que la Diputación de Valencia va a contribuir con el pago del tomate, un tomate valenciano, un tomate de una empresa familiar, un tomate de Valencia. El equipo de gobierno ha hecho muchas reuniones, tanto dentro como fuera de los despachos, cada vez que nos veíamos tanto con Natalia como con Vicente, después de sembrar, ahora mismo tenemos el fruto y lo estamos recogiendo. Y es que la Diputación de Valencia este año va a pagar íntegro el tomate de la tomatina. Cultivamos un tomate de pera, que empezamos a cultivarlo a partir de marzo, marzo-abril, y empezamos a recogerlo de un mes y medio antes de la fiesta, para poder tener esa cantidad de tomate que requiere la localidad de Buñol, con el punto de madurez que ellos requieren para que la fiesta fluya sin ningún tipo de incidentes. Este acuerdo con la Diputación de Valencia va a venir muy bien a las arcas municipales, puesto que este dinero que nos vamos a ahorrar lo podremos utilizar en otras necesidades para el municipio. Para nosotros es un orgullo poder servir tomate valenciano para esta fiesta internacional, que es la Tomatina de Buñol. Recordamos a todos los participantes, buñoleros o visitantes, que el tomate no se come. El tomate es único y exclusivo para la fiesta de la tomatina, para lanzarlo, para el disfrute. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad, www.tocomarca.com www.tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet, www.tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural y lo hacemos hablando del cine de verano. La última de la saga de Padre No Hay Más Que Uno llega a Buñol mañana al Auditorio de San Luis por la noche. A las 10 y media de la noche podrán ver mañana en el Auditorio de San Luis Padre No Hay Más Que Uno 4. No faltes a la cita con el mejor cine español del momento. ¿Qué efecto tendrían unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años, su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? ¡Feliz cumpleaños! Sara, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo? Mira, mira, mira tu madre, es que ni se lo cree. ¡Ay, yo me muero! Todos vamos a morir. La cuestión es, ¿a dónde vamos después de la muerte? Pues tu primo al limbo, porque tus tíos no lo quieren bautizar. Ya estamos. ¿Ya estamos en el limbo? Tú sí. Uno, tenemos que juntar de nuevo a tu padre y a mi madre para que se casen. ¿Y usted quién es? Yo soy la otra. ¿Le dejo yo? ¡Que se ha creído! Dos, tenemos que separar a Sara y a Ocho para que no se casen. ¿Qué pretendéis vivir con nosotros? Pues esto, bro, no pensaría que os íbamos a echar de casa. No voy a poder. Habla tú con ellos. Dani está muy preguntón. ¿De dónde venimos? Nuestros antepasados eran monos. ¿El abuelo es un mono? Y Paulita muy contestona. ¡Arriba! Sí, menos gritos, milagritos. Menos mal que con Cris lo estamos haciendo bien. ¡Te arranco yo las coletas con mis propias manos! Lo de la crianza consciente funciona. He empezado a salir con un chico de mi clase. ¿Qué? Mamá, papá, estos son Pelayo y sus padres. ¡Hola! ¡Buenos días, familia! ¿Has conseguido un trabajo? No. ¡Yupi! ¡Toma! Pues el respeto que ha invitado. ¡Qué envidia! Creo que Javier tiene una aventura. ¿Qué? ¿Pero qué mujer iba a querer estar con Javier? ¿Un chupito para celebrarlo? ¡Dios, niño! ¡Tremintopi! ¿De dónde ha sacado a este tío? Estamos aquí reunidos para... La fiesta acaba de empezar. ¡Buenos amigos! La Consellería de Justicia Interior ha impulsado la formación de directores de festejos taurinos y policías locales para extremar la seguridad en la celebración de Bous al Carrer. Así, en 2024 se han reactivado las jornadas para directores de festejos, expertos taurinos y colaboradores voluntarios con más de 100 asistentes y a través del Ibaspe se han formado más de 150 policías locales en la actividad inspectora. La Consellería de Justicia Interior Salomé Pradas presenció en Oropesa el encierro estilo oropesino declarado fiesta de interés turístico provincial. Destacó en el Bous al Carrer nuestro objetivo es seguir trabajando de forma coordinada con con todas las partes implicadas en la organización y la celebración de los festejos para conseguir una mejora continua de la seguridad con el fin de que los percances que se pueden dar sean los mínimos posibles. En este sentido, Pradas apeló a disfrutar de la fiesta con responsabilidad por parte de los organizadores, de los participantes y del público. En 2023 se celebraron 8.685 festejos taurinos en la Comunidad Valenciana de los cuales un total de 4.493 se realizaron en los pueblos de la provincia de Castellón. La dirección del festejo corresponde al alcalde del municipio donde se celebre quien puede delegar tal atribución en un concejal de la corporación o designar a un funcionario de la policía local. El reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana atribuye al director del festejo una condición de autoridad y la responsabilidad de vigilar el normal desarrollo del festejo exigiendo el exacto cumplimiento de cada una de las disposiciones del reglamento. Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a la información de la página web de AEMET. Hoy lunes tendremos un día completamente soleado con una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 19 grados. El viento soplará con dirección este y hasta 10 kilómetros por hora por la mañana y con dirección noroeste y hasta 10 kilómetros por hora por la tarde-noche. Para mañana martes tendremos cielos completamente soleados con la posibilidad de aparición de alguna nube. La temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 21 grados. Por la mañana el viento soplará con dirección este y una velocidad de hasta 15 kilómetros por hora y por la tarde-noche soplará con dirección noroeste con una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. El Ayuntamiento de Muñoz ha abierto el plazo para inscribirse en el concurso de calles engalanadas e inscripciones abiertas hasta este viernes 2 de agosto. Las calles que quieran participar deben elegir un representante, presentar la solicitud y adquirir el material. Pueden consultar las bases en la web del Ayuntamiento o en el QR de los carteles. El Ayuntamiento de Muñoz le informa que tras una operación de Guardia Civil se han recuperado objetos de robos en la localidad. Si algún vecino ha sufrido algún robo reciente puede pasar por el cuartel de la Guardia Civil de 10 de la mañana a 12 de la tarde para identificarlos. Tras la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines o en nuestra página web www.redatv.uñol.es Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.